Estamos en los plazos que están previstos, también con los imprevistos propios de la obra. Ustedes verán, bueno, ahora mismo tenemos una marcha, lo que nos pasa todas las mañanas y nos dificulta muchas veces el acceso, egreso de camiones, de materiales. Como ustedes ven, en este momento, entre el entorno y dentro de la plaza, tenemos más de 90 personas trabajando, estamos contra el reloj. La semana pasada se supone que deberíamos haber tenido todo día de trabajo y de sol. El viernes nos llovió, el sábado nos llovió. Bueno, son muchos imprevistos a la hora del trabajo. Sí seguimos pensando que la plaza tiene que estar en el mes de junio. Estamos en la etapa final, tanto en el entorno como adentro de la plaza. Pero bueno, ojalá que todos estos imprevistos nos dejen avanzar, nos dejen seguir y que podamos cumplir con los plazos previstos de obra. ¿En qué etapa estamos ahora de acuerdo a lo que vemos, no? Porque pareciera como que van a contra reloj ya. Sí, ya estamos contra el reloj. Les repito, estamos en los últimos detalles. Tengan en cuenta que acá nosotros hemos puesto mil toneladas de piso de pórfido, 500 toneladas de mosaico granítico. Hemos cambiado todo el subsuelo, todo que es agua, cloaca, servicios de internet, servicios de fibra óptica. Prácticamente a la vuelta tenemos en la caminería estos bancos cementicios que van a hacer la limitación para que la gente no pase sobre el verde, que pasaba antes, la Lola Mora que se está trabajando, la fuente que se está trabajando. Bueno, es una tarea de múltiples sectores que trabajan, de múltiples fuentes de frente de trabajo, de mucha gente, de electricidad, de paisajismo, de construcción, de servicio. Y todos esos frentes hoy están cubiertos y estamos trabajando. Ojalá que, les repito, que entre el tiempo, entre las marchas, porque recuerden que estamos en el corazón de la ciudad y que también la pandemia nos pueda, permita seguir teniendo el ritmo de obra necesario para que lleguemos a junio. Gracias.